Su opinión sobre la extensión del mandato presidencial. Ese es un tema discutible, ¿verdad, Bugatti? Hay argumentos que avalan la conveniencia del mandato de 4 años con reelección, hay argumentos también importantes para sostener el de 6 años sin reelección, no considero que sea un tema realmente fundamental. Particularmente yo pienso que las reformas constitucionales deben analizarse en climas de tranquilidad, supongo que todavía ha de faltar un poco para que los argentinos entremos definitivamente en este clima, tenemos que acentuar mucho la convivencia democrática que ha marcado un camino durante este año pero que todavía falta transitar y pienso que durante todo el año que viene. De modo que, en fin, sin estar en contra, creo que hay que ser muy cauteloso en cuanto a la reforma de la Constitución. El presidente, el ponerme del informe a esto es la responsabilidad, ¿no? Porque le pide que usted inicie los estudios, ¿no? Bueno, se van a hacer los estudios de todas formas. Del bono. Señor presidente, quisiera saber cómo piensa el gobierno y cuándo solucionar los pedidos de la CGT, ya que idealmente habrían, aunque algunas manifestaciones tendientes a que se podría propiciar una tregua y aplicarse medidas de emergencia que son absolutamente necesarias y el gobierno las ha reconocido para los trabajadores. ¿Cómo y cuánto se piensa...? Nosotros, en cuanto a la política salallar, que es a eso seguramente a lo que usted se refiere, vamos a cumplir con lo que hemos señalado desde el primer momento y reiterado durante el transcurso de todo el año. Es decir, a fin de año se va a analizar, yo creo que vamos a cumplir con lo que hemos dicho, pero los ajustes que hagan falta se van a realizar. Es decir, vamos a... y continuamos con la idea de que durante el año 1984 los salarios reales tienen que subir no menos de un 6%. ¿Quiere decir que no habría entonces una salida de emergencia? Pienso que no. La emergencia la vivimos permanentemente porque estamos en un país empobrecido, pero existe una enorme comprensión de todos los sectores y particularmente los sectores del trabajo. Es necesario que durante el año 1985 también definamos una política. Estará definida por la necesidad de que no haya desocupación, aumentar el empleo incluso sobre la base del incremento de inversiones y que no caiga, a pesar de la dureza de la situación económica que vivimos, el salario real, y aún aumente, diría yo, en la medida del aumento de la producción, del Producto Bruto Nacional. Señor Presidente... ¿Qué le dice Anaya tanto tiempo? ¿Cómo le va a hacer el Presidente? Señor Presidente, desde la izquierda se suele decir que la política económica del Gobierno guarda continuidad con la del régimen militar porque está condicionada por los acuerdos con el fondo y la banca internacional. Mientras tanto, desde la derecha se critica al Gobierno por su política educacional, por su política internacional, se lo acusa también de manipular los medios de comunicación que son del Estado. ¿Cómo define el señor Presidente la tendencia de su Gobierno? Bueno, esto es muy sencillo. Yo creo que le pasa a todos los gobiernos de la característica del nuestro, que buscan sin demagogias instaurar una democracia social en cualquier país, reciben los ataques de las ultras de los dos lados. Pasa en Europa, en América y en cualquier parte del mundo donde hay un Gobierno de las características del nuestro. Señor Presidente, voy a aprovechar con permiso de mis colegas para hacer una segunda pregunta, para no profundizar en la anterior. Al entrar en la casa, he visto que en la Plaza de Mayo se está preparando un acto para la tarde y en las paredes abundan letreros que dicen que deben aparecer los desaparecidos con vida. ¿El señor Presidente cree que en la Argentina hay actualmente desaparecidos con vida? Bueno, yo creo que usted está equivocado. El acto ha sido realizado ya y lo que usted ha leído son los carteles acerca del acto que tuvo lugar. De todos modos, yo respeto el dolor de las madres que han organizado este acto, pero no coincido con el objetivo político que es sumamente notorio, es muy claro, que no me parece que coincidan con los intereses nacionales. En cuanto a que haya desaparecido con vida, el Gobierno no los ha encontrado desde luego. De modo que esta es mi respuesta. Señor Presidente, ¿existe alguna posibilidad concreta o algún estudio a nivel del Gobierno para llamar a un plebiscito posiblemente durante el año próximo a los efectos de consultar nuevamente a la ciudadanía acerca de cuál es la mejor solución que hay que aplicar para dar respuesta a todos aquellos reclamos que se formulan precisamente en el marco de los derechos humanos? No, señor. No hemos pensado en un plebiscito para el año que viene.